El director general del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, aseguró que la recaudación por el impuesto al valor agregado al 14% superó los 800 millones de dólares en el año que estuvo vigente el incremento de los dos puntos porcentuales. El funcionario recorrió varios locales comerciales en Guayaquil para verificar el cobro normal desde hoy del 12% del IVA. Desde las cero horas de este 1 de junio rige nuevamente en el país el impuesto al valor agregado del 12%. El director general del Servicio de Rentas Internas visitó algunos locales de un centro comercial del norte de Guayaquil para verificar el cumplimiento de la ley y explicar a los propietarios que no tendrán pérdidas por las compras que hayan adquirido hasta el pasado 31 de mayo con el 14% del IVA. Porque ese valor se acumula como un crédito tributario y muy probablemente la gran mayoría de negocios lo recuperarán dentro del mes de junio, que se declara en julio, y si no lo recuperan esa diferencia, si el margen de comercialización es menor a la diferencia de esos dos puntos, lo harán en los siguientes meses. De su parte los administradores de los establecimientos demostraron que tanto las facturas manuales como electrónicas son emitidas ya con la tarifa del 12%. Como son pre-impresa no hubo inconvenientes, se coordinó también con las emisoras de tarjeta de crédito y todo está operativo, estamos aptos y listos para el procedimiento. Pero igualmente los precios nunca fueron afectados porque como ya los productos tienen el IVA incluido, el precio siempre fue el mismo, sino que antes se desglosaba para el 12%, después se fue para el 14% y ahora va a ser otra vez 12%. Tras cumplirse un año del incremento de los dos puntos porcentuales en el IVA, establecido por la Ley de Solidaridad para ayudar en la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas por el terremoto del 16 de abril del año pasado, el funcionario señaló que la recaudación por ese concepto superó las expectativas. La expectativa de recaudación neta de esta medida con todos los beneficios y descuentos que tiene prevista la Ley de Solidaridad era de 750 millones y vamos a superar los 800 millones de dólares hasta finalizar la recaudación. Leonardo Orlando aseguró además que este control del IVA se realiza a nivel nacional. Marta Navarrete, Telerama Noticias.